Bueno, creo que todos ya están conectados. Ojalá no haya nadie más esperando poder entrar y que todos estén ya incorporados. Entonces vamos a dar inicio. Buenos días a todos. Yo me llamo Audrey Moore, soy la asesora regional de alimentación y nutrición. Y les doy la bienvenida a nuestro webinario esta mañana sobre los avances en la región, sobre estrategias para la reducción del consumo de sal. Tenemos algunos oradores bastante interesantes programados para hablarnos esta mañana. Como ustedes saben, estamos en plena semana de concientización sobre la sal. En este webinario vamos a compartir un poco sobre todo el trabajo que venimos haciendo para apoyar a los países a que promuevan e implementen estrategias para la reducción de sal y para también hablar de estudios en nuestra región que apoyan este proceso de política. Para esta mañana, como dije, tenemos un par de oradores, ponentes, Edward Nielsen, de parte del Ministerio de Salud de Brasil. Tenemos a Ravi Rappersad y Shiva Doki Singh, que van a hablar sobre el trabajo que se ha hecho en Trinidad y Tobago y también Michelle Azz del Ministerio de Salud del mismo país. También tenemos, contamos con el asesor regional sobre nutrición y actividad física de la OPS y también dos consultores, Lorena Allemande y María Bustamante. Por favor, escriban sus preguntas en la en cuenta pestaña de preguntas y respuestas. Tenemos interpretación simultánea disponible. Pueden escoger el idioma que ustedes quieran utilizar, del inglés, portugués o español, utilizando el icono de interpretación en la parte inferior de la pantalla. Ahora vamos a entrar de lleno en el webinario. Vamos a presentar, como dije, al asesor regional sobre nutrición y actividad física, Fabio Silva Gómez, quien hará los comentarios iniciales. Muchas gracias, Audrey. Ahora voy a mover al español. Bueno, primero agradecer a todos por acompañarnos, a todas y todos, acompañarnos en este webinario en el marco de la Semana Mundial de Sensibilización sobre el consumo de excesivo de sal. Este año, la semana se celebra en esa semana 14 y 20 de marzo. Eso hace hincapié en una acción simple, pero efectiva, que todas y todos podemos tomar para mejorar nuestra salud, sacudir el hábito de la sal, o como en su lema en inglés, shake the salt habit. Y como todos los años, la Organización Panamericana de la Salud quiere unirse a esta campaña mundial para unir esfuerzos con la comunidad internacional. Una forma también de continuar apoyando a los países la implementación de políticas para reducir el consumo de sal en nuestras poblaciones. Y el día de hoy vamos a compartir algunas herramientas de OPS para apoyar esa estrategia de reducción del consumo de sal en la región, como la herramienta interactiva de OPS sobre el progreso de los países en la implementación de las intervenciones, del paquete shake del OMS, nuestro curso de mercadeo social, también las metas actualizadas para la reducción de contenidos de sodio en productos procesados, ultraprocesados, y algunos otros estudios como los que hemos trabajado con algunos países para la implementación de estas metas de reducción de sodio. Y entonces, bueno, con eso pasamos a la presentación sobre las metas de la OPS para la reducción del sodio como el primer elemento de la discusión en nuestra conversación hoy día. Si me pueden, bueno, ya está proyectado, gracias. Gracias. Entonces, la idea en esta presentación es un poco concentrar en compartirles el trabajo que la Organización Panamericana de la Salud venimos haciendo para apoyar a los países en los esfuerzos para reducir la ingesta de sodio de la alimentación en nuestra región y alcanzar la meta mundial de la Organización Mundial de la Salud, que es de reducir en términos relativos la ingesta media de sal en 30% para el año de 2025. En específico, vamos a tratar de las nuevas metas regionales que se han actualizado para reducir el contenido de sodio en productos procesados y ultraprocesados, las que hemos lanzado en octubre del año pasado. La reducción de la ingesta de sodio mediante esa disminución del contenido en los productos procesados y el establecimiento de esas metas graduales y progresivas para la cantidad de sodio es una de las mejores inversiones y mejores prácticas de la OMS para prevenir las enfermedades no transmisibles y por eso esas metas son tan importantes para dar un paso más en este sentido. La próxima, por favor. Gracias. En la mayor, como bien saben, la mayor parte de los países desarrollados desarrollan un número cada vez mayor de países. La sal consumida por la población proviene mayoritariamente de productos procesados, ultraprocesados, un 70, 80 por ciento, y de los alimentos que se sirven en restaurantes también. Y por lo siguiente, para reducir el consumo de sal en la población resulta esencial promover esta reducción del contenido de sodio en los productos de modo que contengan menos sal y eso debe ser pues una de las primeras medidas contempladas. Entonces, en relación a eso también es importante destacar que las ventas de estos productos, acá vemos los productos ultraprocesados en nuestros países de la región, cómo se presentan tendencias en las ventas promedio al por menor per capita de esos productos del 2019 a 2009 a 2014, y las previsiones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela, acá que reúnen un gran porcentual de la población en nuestra región, se puede ver cómo las ventas aumentaron en un 8,3 por ciento, pasando de 408 kilocalorías per capita de consumo en la forma de esos productos para 441 kilocalorías en 2014 y con una previsión de que siguen aumentando a prácticamente 482 kilocalorías per capita a día. Entonces, es una tendencia, estamos trabajando en un contexto donde las ventas y el consumo de ultraprocesados sigue creciente en nuestra región, entonces la importancia de, además de frenar este incremento, de reducir el contenido de sodio en esos productos. Y recién publicamos este resultado del estudio que hicimos con nueve países y la idea de este estudio es justamente estimar los efectos del consumo de productos ultraprocesados y procesados que tienen un exceso de azúcares libres, sólidos, grasas totales, saturadas y trans según el modelo de perfil de nutrientes de la OPS sobre la calidad de la alimentación, teniendo en cuenta las metas de ingesta de nutrientes críticos relacionadas con las enfermedades no transmisibles que han sido definidas por la OMS. Entonces, la idea es en cuanto el consumo de productos excesivos en nutrientes críticos según la OPS impacta en la alimentación de acuerdo con las recomendaciones y en las recomendaciones, no en el cumplimiento, alcance de las recomendaciones de la dieta de la población a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Incluimos datos de cientos de miles de personas con recordadores de 24 horas de esas personas de estudios poblacionales representativos de los países en Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Uruguay. Y en concordancia con las metas de ingesta de nutrientes para prevenir la obesidad enfermedad no transmisibles, tenemos con esta información disponible los alimentos que en el momento que se consumen esos alimentos, cuanto más consumimos esos alimentos, más se distancia la alimentación de la población de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en la gráfica a la derecha superior, vemos cómo la probabilidad de la población que consume productos excesivos en sodio, ahí mirando la medida resumida de todos los productos, dobla la probabilidad de esa población no cumplir con las recomendaciones de la OMS si consumen productos excesivos en sodio, según el modelo de perfil de nutrientes de la OMS. Y el cuadro 2 que ven a la izquierda, lo que nos indica es que existe una dosis respuesta entre el consumo de productos excesivos en nutrientes críticos y el excedente de esos nutrientes en relación a la recomendación de la OMS. Entonces, cada gramo de producto ultraprocesado o procesado con excesivo consumo de sodio, de azúcares, grasas totales, saturadas o grasas trans, va a incrementar y distanciar la alimentación de la población de la recomendación que está definida por la OMS. Entonces, acá, esa dosis respuesta es también significativa para el consumo de sodio, que es el tema que tratamos hoy. Entonces, eso para demostrar que muchas veces decimos, pero si el consumo de un producto que es excesivo en sodio es pequeño, no vamos a tener un impacto en la alimentación. Y lo que ese estudio demuestra, con datos de varios países de nuestra región, es que cada gramo de producto excesivo en sodio en miligramos va a distanciar y en distintos países la alimentación más allá de la meta definida para la OMS de consumo diario, sea para adultos, sea para niños. La próxima. Ahora, ¿cómo intervenir? Y tenemos muy claro dentro del conjunto las intervenciones de la guía técnica SHEIK, que forman parte de estas mejores inversiones de la Organización Mundial de la Salud para la prevención y control de enfermedades no transmisibles, la vigilancia y necesidad de medir y monitorear el consumo de sal, la participación del sector productivo y las actividades para promover la reducción de la concentración de sal en productos y comidas, la adopción de normas para el etiquetado y la comercialización de esos productos, estableciendo normas que faciliten una identificación precisa y normas y etiquetado que sean eficaces para comunicar con la población. Un otro conjunto de elementos estratégicos, la necesidad de sensibilizar y comunicar a fin de empoderar a las personas para que consuman menos sal y finalmente promover entornos saludables que puedan facilitar, promover y facilitar una alimentación sana y no solo depender de la voluntad individual de los individuos, que sabemos que vamos a tener resultados limitados, sino tenemos un entorno que les facilite tomar y cambiar sus hábitos. Y en ese sentido, la actualización de las metas regionales que presentamos ahora es fundamental justamente por un instrumento que provee orientación, visión política para desarrollar la salud pública en la región y mejorar la salud de las millones de personas que son afectadas por el consumo excesivo de sodio. Entonces, esas metas también complementan los esfuerzos y las iniciativas nacionales y tienen este objetivo de servir como referencia regional para el seguimiento del contenido de sodio en los productos en los países. ¿No? La próxima. Entonces, acá vemos en esa diapositiva las 16 categorías que estamos incluyendo en estas metas. El número de categorías pasó de 18 categorías anteriormente, que eran las metas en 2015, a 16 categorías, pero ahora tenemos 75 subcategorías dentro de esas 16 categorías actualizadas y de una manera que tenemos más especificidad en la definición de estas metas. Entonces, varias de las categorías usadas en 2015 se dividieron para formar grupos más detallados. Entonces, por ejemplo, en las metas regionales del OPS 2015 existió una categoría solamente para todos los panes. Ahora tenemos las metas incluyendo cuatro subcategorías para los productos de pan. Entonces, por ejemplo, pan de molde, pan de leña, pancitos y bollos, tortillas en una otra categoría de trigo, raps, nan, roti, una tercera subcategoría con pan con agregados, una cuarta categoría con otros productos de pan en separado en una otra subcategoría. Entonces, para quedar como un ejemplo. La próxima. Ahora, pasando directamente a las nuevas metas, en esta diapositiva quería mostrarles la publicación del documento técnico que acompaña. Pero antes, ¿puedo volver uno? Ahí, gracias. Entonces, solo un poco comentar antes de cómo se presentan las metas en el documento. Entonces, por un lado incluimos el nombre de cada categoría y subcategoría, como ven a la izquierda, pero también en la columna, pasando la descripción de cada categoría, tenemos no solo la definición de la meta para el 2020 como para el 2025 y estas metas están definidas en miligramos de sodio por 100 gramos, tal como teníamos en 2015. Ahora, porque decidimos también agregar dos columnas más a la derecha, entonces van a ver que estas columnas expresan las metas entre miligramos de sodio por kilocalorías y eso es justamente para indicar que a veces un producto puede alcanzar la meta de reducción proporcional a lo que tenía anteriormente, pero puede seguir siendo un producto excesivo en sodio. Entonces, es importante que estas dos columnas adicionales nos indican que, bueno, aunque un producto pueda tener reducido y alcanzado la meta de reducción de sodio, puede ser que todavía sea excesivo en sodio a pesar de esta reducción. Por lo tanto, estas columnas facilitan a los países identificar, bueno, logramos una reducción, pero eso no significa que tenemos que dejar que se estimule el consumo de esos productos, al contrario, tenemos que seguir restringiendo con otros conjuntos de políticas esos productos, aunque esta reducción haya existido, porque son excesivos en sodio y pueden continuar incrementando en la dieta el consumo de sodio. La siguiente. Y acá, como mencionaba, simplemente para dejarles los enlaces y mostrarles la publicación que acompaña este lanzamiento y que se espera que sea un insumo y una herramienta para los países que avance en la implementación. Todos esos documentos ya están disponibles en ambos idiomas y un poco la idea del primero es que el primer objetivo de actualizar estas metas es justamente porque teníamos como parte, este objetivo de desarrollar metas que tenían que ver con la actualización por etapas, entonces tener más años por delante por actualizarse y por seguir avanzando en la reducción y también porque a partir de los datos de contenido de sodio que hemos recolectado en varios países de la región se pudo observar que una gran proporción de productos ya habían establecido metas, ya habían cumplido con esas metas, alcanzado con esas metas, por lo tanto necesitamos avanzar en la restricción y nuevas metas actualizadas y también porque más países han formulado iniciativas y han establecido metas que fueron un poco más allá de lo que teníamos anteriormente, entonces alinear con la política de los países de avanzar en la reducción de sodio en el contenido de esos productos y finalmente se han formulado muchas iniciativas de políticas de mayor alcance, la OPS publicó el modelo de perfil de nutrientes que destaca los productos excesivos en sodio, además en otros nutrientes críticos, entonces eso también junto con otra región de las Américas ha indicado la necesidad de avanzar en esas restricciones y reducción y actualización de las metas para acompañar las demás políticas que siguen impulsando los distintos países y regiones de la Organización Mundial de la Salud, entonces y por fin quería mencionar que mientras se actualizaban esas metas regionales, la OMS también a comienzos del año pasado lanzó sus puntos de referencia mundiales para el contenido de sodio, entonces esos puntos, solo para que tengan claro que esos puntos de referencia se basan en trabajos y experiencias tanto nacionales como regionales, un poco como nosotros hicimos, pero nosotros además de eso usamos datos de los productos en los países, distinto a lo que pudo hacer OMS porque no tenía datos en muchos de los países, pero solo para asegurarles que las metas nuestras actualizadas para la región y los puntos de referencia mundiales que estableció la OMS son concordantes, o sea, están alineados, así que estamos, vamos en línea, unos, la región con la Organización Mundial de la Salud y las referencias mundiales también. La próxima. En esa diapositiva solo mostrarles otras publicaciones que se esperan que sean un insumo y una herramienta técnica política para los países que avancen en la implementación de esas metas. Desarrollamos un folleto con datos y preguntas frecuentes que pueden surgir en los procesos de implementación de esas metas y que los gobiernos pueden utilizar como insumo y también mencionar que ya tenía a disposición para complementar ese material con reuniones y con toda asistencia que los gobiernos creen conveniente. De hecho, podemos seguir a disposición para que podamos ayudarles en esta labor. La próxima. Finalmente, quería resaltar con esta diapositiva que desde la OMS recomendamos la aplicación de esas metas regionales a fin de alcanzar la meta mundial de reducción de un 30% en el consumo de sal en la población. Recomendamos promover e implementar esas metas de una manera obligatoria y no voluntaria, ya que conocemos bien la evidencia en relación a eso, y la reducción obligatoria del contenido de sodio en esos productos sí ha sistemáticamente mayor reducción del consumo de sal. Por eso la importancia de mover con políticas obligatorias y no voluntarias. Además, tener una ley es más sostenible desde el punto de vista de la política de que tener otros modelos, y tenemos varios ejemplos en la región en relación a eso. Entonces, esas metas son factibles, como se van a ver, y también, como ya he mencionado, concuerdan con los puntos referenciales establecidos por la Organización Mundial de la Salud del año pasado. Así que los países tienen una herramienta que puede servir tanto para seguir incrementando, intensificando, intensificando esa reducción de sodio en los productos, como también identificando aquellos que además de reducir el contenido, tienen que seguir siendo regulados por la presencia excesiva de este sodio, del sodio mismo, en situaciones donde se han logrado la reducción. La próxima. Bueno, por último, simplemente concluir. La próxima, por favor. La próxima. Y simplemente concluir con que la reducción del consumo de salud a nivel poblacional es una de las medidas de salud pública más costefectivas para reducir la carga de muerte de enfermedades no transmisibles, principalmente enfermedades cardiovasculares. Y nuestro deseo, nuestro objetivo, que estas metas sean una herramienta más para que, junto con otras medidas efectivas y complementarias, como el etiquetado frontal de advertencia que mencionamos, las restricciones del marketing de productos mal sanos, los impuestos, promoción de entornos escolares más saludables, podemos lograr generar entornos alimentarios más saludables y garantizar el derecho a la salud de nuestra población en la región de las Américas. Así que les agradezco muchísimo esta oportunidad y seguimos a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Siguiente. Nuestro estudio. Nuestro estudio. La OPS se unió con la Universidad de Toronto y nosotros utilizamos el aplicativo Flip Up de la Universidad de Toronto. Le pasaré la palabra a mi colega Shiva que hablará un poquito más sobre el aplicativo Flip Up. Hemos utilizado estos dispositivos. Esta aplicación fue utilizada y empieza a utilizarse así. Se escanea el código de barra de un producto y eso crea un registro individual y le permite a los usuarios captar las imágenes del paquete del paquete. El etiquetado del paquete del paquete del paquete. Y la parte de atrás, a la derecha y a la izquierda. Para este estudio, nosotros captamos el etiquetado del frente y de atrás del paquete. A veces arriba y abajo. Si había información relativa a los ingredientes. Una vez captados estos datos, eso se sube del diapositivo junto con la información del registro. que se ha captado en el terreno y luego manualmente en el portal se transfiere los datos del etiquetado frontal de la etiqueta captada en el terreno a la plataforma, como lo ven en la pantalla. Para asegurar que sea preciso esto, teníamos un sistema de pares para revisar los datos que se estaban poniendo para asegurarse de que lo que se capta en el terreno se ingrese en forma exacta. Se controlaba dos veces el ingreso manual de datos. Dentro del sistema, como ven, se escanearon los códigos de barra y en algunos casos el sistema nos ayudó a ver que esos códigos de barra ya habían sido captados. Entonces pudimos proceder rápidamente con todos los demás productos y detectar dónde podían haber algunos problemas o lagunas. Dentro de los resultados, el promedio más elevado de sal fueron en las salsas, los dips, las otras, las salsas calientes y los condimentos. Y 98% de los 161 productos excedían la guía de uno a unos en la sopa y en la categoría de pescados y mariscos. Ahí tienen ustedes los resultados para esas dos categorías. Por favor, Shiva, si me permite, podemos retornar a la diapositiva precedente. Deseo señalar que teníamos un equipo de investigadores con nosotros para captar datos. Shiva y yo también realizamos validación de los datos captados en los supermercados. Y nosotros tenemos antecedentes distintos. Investigación, consultoría en alimentos y bebidas. No necesariamente ciencia de la alimentación, pero este ejercicio fue interesante para nosotros. Y recuerdo haber hablado con Odrian y Taro de la OPS sobre esta experiencia. Esto nos obligó a examinar los etiquetados. Nosotros íbamos a ver amigos y le pedíamos que nos muestren qué tenían en sus alacenas. Y para darles un ejemplo de cómo esto se puede traducir en la información que se comparte a nivel mundial, cómo se puede esto traducir en medidas a tomar para mejorar la salud. Yo fui a lo de mis padres. Mi madre tenía la costumbre de comprar sopa en taza y comía eso con una rebanada de pan tostado por las noches. Y recuerdo haber tomado uno de esos paquetes y mirarlo. Y fue solo debido a este estudio que me di cuenta del nivel de sodio que contenía con relación a la cantidad diaria recomendada. Y la sopa tenía seis veces más de la cantidad de sodio recomendada. O sea, que algo que se suponía iba a ser una comida liviana y sana era algo que hubiese podido ser negativo para la salud y el bienestar. Y esto es algo que ha ocurrido por todas partes. Por ejemplo, en cuanto a las arvejas o frijoles procesados. Yo a lo largo de los años intento incorporarlos en mi dieta sin darme cuenta de que estos frijoles en lata estaban contribuyendo a mi alta presión. Pero he podido rectificar eso y darme cuenta que si intento cocinar estas cosas y añadirle yo sal en vez de utilizar alimentos procesados. O sea, que este era un comentario sobre la forma en que este estudio sobre los contenidos de sodio me ha afectado a mí personalmente. Perdón por la interrupción. Algunos de los alimentos que tenían el contenido más bajo en promedio, granola, barras de energía, las barras de nueces. O sea, bebidas que incluían las gaseosas. No hemos examinado bebidas alcohólicas en esta categoría. Las bebidas incluían bebidas gaseosas, jugos y luego la pasta fresca o seca. Y ahí tal vez se le agrega sal cuando se está cocinando. Pero casi 100% de esos alimentos quedan dentro de las guías de la OPS. Perdón por interrumpirle. En cuanto a las pastas, no habíamos incluido paquetes de ramen que ya vienen condimentados porque eso quedaría bajo la categoría sopas. Bien, siguiente. Para decirles lo que encontramos en los resultados. Todos los productos que examinamos, más de la mitad, 25% estaban por encima del límite de la OPS 1 a 1. Así que esas son las categorías clave consumidas a diario. Pan, queso, pescado procesado y las salsas que tanto nos gustan. La mayoría de estas categorías, todas están por encima de los límites recomendados de sostio. Y estas son categorías que representan los alimentos que se consumen a diario en Trinidad. Y realmente, cuando se observa el nivel de categoría o los porcentajes de estas categorías que están hasta un 100% por encima del límite, realmente hay notas de cautela. O sea, que la categoría significa que tienen la más elevada concentración por 100 gramos. Entonces, las sopas y las salsas eran las principales categorías. Y Ravi habló de historia personal con relación a las sopas. Yo podría hablar sobre las salsas personalmente. Bien, tal vez entraremos en más detalles sobre esta diapositiva. Sí, creo que estos estilos más modernos de vida y los alimentos rápidos han llevado a una exageración de consumo de alimentos procesados ultraprocesados. Porque es conveniente, es rápido y es más fácil. A lo largo de los años, el esfuerzo de buscar bajas categorías, bajo en azúcar, bajo en grasas, ha llevado a los fabricantes a ver cómo hacer para que sus productos sean más sabrosos. Y entonces, una de las formas de hacerlo es añadiendo más sal. O sea, que es una cuestión de paladar, de sabor. Y creo que eso es bastante difícil de cambiar. Cuando alguien ha tratado de pasar, porque tienen alta presión y tratan de cambiar de dieta, se dan cuenta, como Shiva lo dijo, que los alimentos que comen todos los días, pan, quesos, sopas, salsas, en el Caribe en general se come mucho pescado salado. Y eso realmente es bastante complicado de cambiar como hábito. Por lo tanto, creo que lo más importante es contar con la información idónea para influir sobre la política y informar a la población en general. Siguiente. Evidentemente, tenemos muchos más datos detallados y Audrey y Tara, no les quiero poner en una situación delicada, pero supongo que esos datos se podrán poner a disposición de los miembros de la audiencia de ser necesario. Y lo que nosotros queríamos mencionar rápidamente es, a partir de ahora, hacia dónde vamos. Y nuestro colega del Ministerio de Trinidad y Tobago hablará sobre ello, pero deseábamos hablar un poquito sobre cómo vamos a seguir adelante a partir de este estudio. Shiva, ¿desea usted responder? Sí, dentro de los datos que capturamos, creo que en el informe hay una comparación, y la comparación no se hubiese podido hacer tan claramente con estudios anteriores, porque no había suficientes datos. Creo que una cosa que sería muy buena es si pudiésemos hallar un método para ver cómo se puede continuar captando datos para poder realizar nuevas políticas y para los países que ya han logrado progresos y pueden haber efectuado cambios en sus políticas y ver cómo se hará eso. Y también ver cómo se van a capturar estos datos. Y los consumidores tienen que leer lo que está en el etiquetado, y esto debe ser compartido a nivel internacional y en la región a través de plataformas. Pero hay que cambiar el enfoque para que los clientes puedan captar estos datos, prestar atención a lo que están haciendo los consumidores, como ha ocurrido con nosotros, investigadores. Gracias. Es importante, es importante apoyar al consumidor para que haga suyo este esfuerzo, y también hay que tener una captura de datos continuo. Y tenemos que trabajar con aplicativos y hallar formas de trabajar con grupos de interesados para ver cómo se podrá hacer esto, y esto amerita ser considerado. Gracias. Bien, también estaremos aquí para la sesión de preguntas y respuestas. Si les interesa el enfoque, los desafíos, las lecciones aprendidas, aquí estaremos. En cuanto a lo que podemos hacer para replicar este estudio, sea en el mismo lugar o a través de toda la región. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Ravi y Shiva, por su presentación, por sus comentarios tan interesantes sobre la forma en que realizamos la investigación y que la política tiene que ser influida por esto y por información captada por personas que no son científicos. Tenemos ahora comentarios de la nutricionista principal del Ministerio de Salud, de Trinidad y Tobago, Michelle Ash. Hi, morning, everyone. My name is Michelle Ash. I am from Trinidad, the Ministry of Health, Trinidad and Tobago. Good morning to all our panelists, Dr. Morris, Dr. Malcolm, panelists, and also our participants. So I'll give a little perspective with regards to, a little background with regards to this particular topic. I don't know if Rossella may have my presentation. It may assist me with, um, I have a bit of a Lubac with, um, on my end. Por favor, ¿podrían mostrar mi presentación? No, todavía no tenemos en pantalla la presentación. Por favor, Rossella, ¿tendría la amabilidad de compartir la presentación? Muy bien, muchas gracias. Esta es mi presentación para la semana de sensibilización del sodio centrada en Trinidad y Tobago. Yo soy nutricionista en el Ministerio de Salud y les voy a hablar sobre algunas de nuestras políticas de intervención, como también en cuanto a la información con que contamos sobre algunos productos alimenticios. Para antecedentes, nuestro perfil de enfermedades crónicas, aquí tenemos el factor de riesgo del 2012. Esto se hizo con la ayuda de la OPS y lo que descubrimos es que nuestros riesgos son sumamente elevados para enfermedades crónicas. Nuestra población, 25.7% es obeso, tenemos 20,5% de diabéticos y la hipertensión también afecta al 26,3%. Y también tenemos muy bajo consumo de frutas y vegetales, menos de 5 porciones por día para un 91% de la población. O sea que tenemos problemas con la sal y el sodio porque tenemos una predisposición genética a nuestra población. O sea que es muy idóneo que conversemos sobre el sodio para intentar resolver algunos de los problemas de enfermedades crónicas que cunden en el país. Las causas principales de muerte siguen siendo las enfermedades crónicas. La enfermedad cardíaca es la número 1 con 25%, seguida por diabetes, cáncer y enfermedades cerebrovasculares. Siguiente. Pasando a algunas de nuestras intervenciones, hemos tenido bastantes movimientos. Hubo un movimiento que se llamaba Moverse Caribe y también hubo un fomento de tres elementos principales. Entonces, muévanse, tener actividades físicas. Y hacíamos hincapié en elementos sencillos, beber más agua y comer más frutas y vegetales. Entonces, hacíamos hincapié sobre esos tres elementos debido a que descubrimos con los factores de riesgo señalados por la OPS que estos eran mensajes muy fáciles para que las personas lo comprendan y lo consuman y van a tener repercusiones importantes. Y entonces, era importante transmitir esto en mensajes. Y entonces, por ejemplo, uno de los mensajes hubiese sido consumir menos sal y fomentar a consumir más agua. Y aquí tenemos mensajes, por ejemplo, sobre las aguas saborizadas que son populares. Pero algunas de esas aguas tienen adición de sodio. Algunos tal vez no declaran claramente cuál es el nivel de sodio en los etiquetados porque no los etiquetados nutricionales todavía no son obligatorios por ley. Y entonces, ese es uno de los temas que vamos a tener que resolver. Siguiente. También nos hemos comunicado directamente con la comunidad en forma extensa porque tenemos ferias de salud para la comunidad con la colaboración de ONGs, con organizaciones de jóvenes y recibimos muchas solicitudes de las escuelas. Y eso lo hacemos a través de caravanas de alimentos sanos. Son programas especializados donde tenemos distintos componentes. Tenemos componentes de salud, de movimiento, de salud mental y también los componentes sociales. Por ejemplo, una de las cosas que solemos hacer son diferentes ejercicios o hortalizas, huertas, mejor dicho, donde podemos producir gran parte de las hortalizas. También cultivamos cilantro. También cultivamos cilantro. Aquí puede ver cómo los niños están haciendo ejercicios en ese programa y esas actividades las llevan a cabo o las llevamos a cabo un par de veces al año en las escuelas. Y incorporamos diferentes aspectos. Un año se concentró en la nutrición específicamente con el año 2018. Eso aclaró con nuestro director, la directora anterior, la señora Yvonne Lewis. Y llevábamos a cabo diferentes intervenciones, una amplia gama de intervenciones en las comunidades. Se toma la presión sanguínea, arterial y diferentes tipos de tamizaje. Los niños cuando van a las escuelas participan de esos eventos y adquieren experiencia práctica, cocinan. Y durante la pandemia hemos tratado de hacer una transición lo más posible colaborando con algunas ONGs, a una ONG sobre la asociación dietaria en que nos ayudaron a hacer algunas intervenciones de cocina y diferentes talleres. Llevamos a cabo también algunos seminarios sobre concientización industrial. Nos reunimos con los productores de alimentos de vez en cuando para que estuviesen conscientes de las diferentes políticas que estamos llevando a cabo con un enfoque sobre la salud en las escuelas para conseguir que los productos servidos en las escuelas sean sanos. Aquí tenemos algunos ejemplos de otras intervenciones nuevas que estamos llevando a cabo. Esto incluye lo que llamamos Healthy Youth TT. Sí, es una iniciativa que se basa en la campaña nacional general que llevamos a cabo. Empezó el año, al principio del año pasado. Lanzamos un programa en las diversas comunidades. Seleccionamos cuatro, de cuatro a cinco comunidades, donde, en donde instalamos equipo de ejercicio en las diferentes comunidades. Y lo decimos así, en pocas comunidades, porque queríamos saber si era un programa factible. Y la verdad, ese equipo de ejercicio no se utiliza mucho. Puede ser que no se haya hecho una buena publicidad sobre su existencia. Perdimos algún personal y tuvimos que volver a contratar a otras personas. Que yo sepa, hay un par de comunidades donde ese programa de ejercicio está funcionando. Entonces, creo que nos toca a nosotros hacer más publicidad ante el público para que el público se entere y de ahí poder proceder a hacer lo mismo en algunas áreas más rurales. Políticas y estrategias. En el Ministerio de Salud, hay tres cosas en las que quisiera centrarme ahora. El Plan Estratégico Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades no Transmisible. Esto se lanzó en el año 2017. Se extendió al año pasado, pero seguimos utilizando parte de la estrategia de ese plan, las diferentes actividades para reducir la hipertensión. Tenemos también las normas nutricionales nacionales para los alimentos ofrecidos en las escuelas. Nos atenemos a los lineamientos ofrecidos por nuestra asesora, la señora Morris. Todavía queda bastante trabajo por hacer. Antes de que podamos finalizar ese evento, tenemos que revisar algunas de las categorías que teníamos cuando recién iniciamos el programa. La última reunión que tuvimos, hablamos sobre los elementos empaquetados o procesados. Y tenemos un programa de obesidad infantil. Y estamos tratando de ver los impactos que estas diferentes políticas están teniendo. Aquí tenemos algunos materiales educativos que tenemos, los cuales hemos actualizado el año pasado. La mayoría de esa información está bastante actualizada. Tratamos que la información sea lo más atractiva posible para su uso en las escuelas. Y tenemos un folleto que se concentra en el sodio. En el Ministerio de Salud, en la División de Nutrición y Metabolismo, hicimos una encuesta de los diferentes alimentos de merienda. Agradezco a Ravi y Shiva por todo su trabajo. Quisiera conversar con ustedes para compartir más información, para que ustedes sepan qué es lo que estamos haciendo en nuestro departamento. Esa encuesta es del año 2018 y la verdad es que no cubre una gama tan amplia de productos y alimentos cubiertos por Ravi y Shiva. Eso la verdad solo se concentra en los alimentos que se sirven en las escuelas a los niños. Pero también se hizo una encuesta a nivel de mercado. Entonces, son cerca de mil diferentes productos incluidos, abarcados en esa encuesta en diferentes categorías. Las barreras energéticas, diferentes dulces, golosinas, cereales. Y tenemos también una categoría de productos conservados que son un producto muy consumido en nuestra región que también tiene un alto contenido de sodio. Queríamos ver en los paneles anteriores que habíamos hecho cuáles eran los productos y de solo 54 de estos elementos y los mil abarcados por esa encuesta se pueden categorizar como siendo comestibles sanos según el perfil que hemos establecido. Eso significa que tenemos bastante trabajo por hacer todavía. Para seguir las recomendaciones de la OPS en el modelo de perfil de productos nutricionales, se trata de un aspecto cultural en Trinidad de Tobago entre las islas. Nosotros somos una de las islas en que tenemos esa predilección por este tipo de alimento. Nos encanta el alimento. las redes sociales estuvieron muy activas ayer cuando se estaba contemplando aplicar un cargo adicional a ciertos paquetes de condimentos como catsup. La verdad es que el país entero se soliviantó, se molestó. Entonces, los condimentos son algo que no son muy importantes y creo que podemos tener un impacto bastante significativo. Debemos hablar con los fabricantes de alimentos. En lugar de que nos concentremos en una sola categoría, podemos incluir diferentes condimentos y diferentes salsas. y en cada uno de esos productos solemos añadir bastante sal y el catsup se consume muchísimo en nuestro país. Es una cuestión cultural que debemos considerar. El estudio que nos acaba de presentar Ravi y Shiva y les agradezco mucho el estudio y seguramente vamos a hacer uso de la información brindada por ellos en su estudio en las políticas que habremos de adoptar. Una de las cuales será para los alimentos servidos en las escuelas, elaborar directrices o lineamientos de lo que se sirve en las escuelas en cuanto al contenido de sodio. eso concluye mi presentación. Muchas gracias. Compartiré mi información y esto a la orden para seguir conversando el día de hoy con los investigadores que están aquí presentes y vamos a incorporar los lineamientos actualizados, revisados que la UPS acaba de publicar. Son cosas muy accesibles y prácticas que podemos incorporar. Muchas gracias por habernos dado la oportunidad de hablar con ustedes. Muchas gracias, señora Ash. La verdad es que nos ha encantado contar con su presentación. La verdad es que esta mañana hemos tenido presentaciones muy interesantes. Llevamos cierto atraso. Vamos a tratar de compensar el tiempo de atraso que tenemos al final. Entonces, voy a pedir a los panelistas que vean las preguntas que han colocado en preguntas y respuestas. Abortándole la palabra a Brasil, Eduardo Nilsson del Ministerio de Salud ha preparado una presentación sobre los efectos económicos de las políticas de reducción de sodio en Brasil. Es un estudio que se ha llevado a cabo en este país. Entonces, vamos a escuchar una perspectiva diferente. Le doy la palabra a Eduardo. Muchas gracias, señora Audrey. Agradezco la invitación. Voy a hablar en representación del Ministerio, pero también como un experto sobre la política de sodio. Quisiera recalcar desde el principio que el resto de los estudios que hemos hecho están en el contexto de ese proyecto que fue coordinado por un doctor en Costa Rica, la doctora Adriana Blanco de Costa Rica. Este estudio fue muy importante para ayudar a muchos países de la región, inclusive Brasil, Brasil, Costa Rica, Paraguay, México y otros países ahora se han abierto a expandir su actividad en el sentido de compartir su conocimiento y tecnología. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos una visión general panorámica de mi presentación. Voy a hablar sobre algunos datos interconectados aquí y obviamente la salud y lo económico están entrelazados en esta política. Vamos a hablar un poco sobre los datos de línea basal o base. Vamos a hablar un poco sobre el consumo de sal por la población y se ha hecho una evaluación comparativa del riesgo de que hablaremos también antes que se hizo antes de que entre en vigor la política y qué es lo que haremos para evaluar el efecto de la política en el futuro en cuanto a los diferentes resultados que se podrán obtener con la aplicación de esta política en lo que se refiere a reducción de sal, enfermedades cardiovasculares producto del consumo de sal. Como muchos países en la región Brasil consume demasiado sodio dos veces más de lo recomendado por la OMS y la cifra en la parte inferior indica cómo venimos monitoreando los cambios en el contenido de sodio en nuestros alimentos y como pueden ver todavía la sal se contiene o sea la sal que se sirve en la mesa y los alimentos sigue muy alta y es muy importante que tengamos en consideración esto a la hora de implementar las políticas hablando sobre la carga de enfermedad es muy importante que nosotros veamos cuál es el tamaño del problema la carga de este problema uno de los principales mensajes es que aún cuando los países no cuentan con una herramienta para hacerlo en primer lugar existen herramientas que contienen información para todos los países del mundo y entonces vamos a tener información sobre muertes prevalencia de enfermedad etcétera y esto para mostrarles cuál es el problema en Brasil en Brasil hay una población enorme de más de 200 millones de personas o sea que nuestras cifras son muy grandes pero además de los factores de riesgo el sodio en la dieta es el factor más importante siguiente pero vamos a mirar los datos a nivel nacional en primer lugar el costo de la enfermedad esto es un modelo muy sencillo hecho con una encuesta de población viendo los prevalencia de enfermedades factores de riesgo y costos identificados por el código internacional de enfermedades y vemos que entre las enfermedades no transmisibles la hipertensión es la que más le cuesta al sistema de salud más de 500 millones de dólares por año en costos directos o sea hospitalización de pacientes medicación etcétera y esto ni siquiera toma en cuenta el costo de atención primaria de salud o del sector privado o sea que es una carga económica enorme y entonces esto es algo que hay que mostrarle a los responsables de política de la industria la sociedad civil para que puedan pronunciarse a favor de esta causa luego pasamos a el tema de la sal hemos modelado qué ocurriría si la población de Brasil consumiese 5 gramos de sal por día en promedio y el resultado sería enorme tanto a nivel epidemiológico como a nivel económico porque más de 47.000 muertes por año se pueden atribuir al consumo excesivo de sal y esto tiene un costo directo e indirecto de enfermedad de más de 100 millones de dólares perdón de mil millones de dólares por año y esto también tiene repercusiones sobre la economía porque una población no sana puede morir de forma prematura y también puede tener problemas de presentismo porque trabajan cuando no están en perfecta salud entonces la producción disminuye y también hay ausentismo personas que faltan al trabajo debido a la enfermedad y esto ni siquiera se considera aquí aquí solo hemos visto la carga de muertes prematuras esto es muy conservador y la carga de muertes aún peor de lo que aquí se indica hay varias formas de evaluar la política en distintos escenarios tenemos distintas metodologías y también en cuanto a la formación de políticas el tiempo también es clave tal vez no haya habido suficiente tiempo para analizar los datos o sea que hay un conjunto de metodologías que se utilizan en prácticamente todos los escenarios esto es importante para los países es importante adaptar las metodologías para regenerar datos locales a fin de tener políticas a medida en primer lugar debido a las distintas fuentes de sodio los alimentos que tenemos en Brasil tenemos que tener distintas estrategias en cuanto a reformular las políticas de alimentos mejorar el etiquetado cambiar el comportamiento a través de comunicación y les hablaré un poquito sobre algunas de las estrategias sobre todo la formulación de alimentos les pido disculpas si las láminas se tienen letra un poco pequeña pero esto es parte de las repercusiones que ha tenido tenemos metas voluntarias para la industria que establecen un límite máximo para el sodio en los alimentos y hemos visto que a lo largo de 8 años de puesta en práctica tenemos bastante cumplimiento por parte de la industria pero también tenemos un nivel elevado de disminución en el contenido total de sal pero pese a ello cuando examinamos las referencias regionales que tiene como meta en la OPS todavía nos queda mucho por hacer o sea que nosotros miramos nuestro vaso que está mitad lleno mitad vacío siempre podemos seguir adelante con la evaluación y luego comenzamos a trabajar sobre el proyecto que dio lugar a muchas asociaciones esta es una asociación con la universidad de Liverpool en el Reino Unido donde estamos haciendo un estudio de micro simulación en Brasil comenzamos evaluando nuestras metas voluntarias y luego agregamos más políticas para ver cuál sería la mejoría a partir de ello vemos que hay muchas repercusiones para las metas voluntarias como ser prevenir casos de enfermedades cardiovasculares 14.000 muertes evitadas y eso tiene como resultado un ahorro enorme económico más de 300 millones de dólares en atención de salud formal y no formal pero hay métodos que tienen mucho más repercusiones por ejemplo empezamos a evaluar tanto los datos sobre los alimentos sino también su repercusión sobre la salud con esto les muestro que las repercusiones que se ha predicho para reducir en forma voluntaria o obligatoria la sal serían repercusiones muy distintas podría multiplicarse por tres la repercusión si se adoptan metas en forma obligatoria y si adoptásemos las primeras metas de la OPS se estaría duplicando el resultado o sea que esto ya muestra que todavía tenemos mucho progreso por realizar y el último estudio que deseo compartir son los resultados preliminares sobre cómo evaluar las distintas políticas hemos evaluado esto comparando las metas voluntarias actuales aún si se convirtiesen en obligatorias eso duplicaría prácticamente las repercusiones y si adoptásemos las metas obligatorias mundiales entonces la repercusión sería aún mayor sobre el número de casos de enfermedades cardiovasculares y de muertes y hemos agregado otras políticas para tener semáforos por ejemplo en el etiquetado y las advertencias que son más importantes que los semáforos la comunicación tiene menos repercusión pero es importante que sea parte de la política y finalmente como tenemos un consumo tan elevado de sal de mesa también hemos hecho un modelo de sal con 10% de potasio que también tendría repercusión sobre las muertes en Brasil y muchas de estas políticas se podrían agregar o sea que las repercusiones son enormes desde el punto de vista económico de mil millones hasta dos mil millones o sea que vemos que realmente hay que tomar en cuenta muchas de estas políticas al planificar lo que vamos a hacer para terminar mi presentación vamos a hablar sobre los siguientes pasos vamos a seguir ajustando las metas y también supervisando evaluando fortaleciendo otras políticas de reducción de la sal como lo mostré en la última lámina y continuar ampliando estas políticas es muy importante tener claros los escenarios sobre morbilidad de los costos la eficacia según el costo y también hay que buscar estrategias más eficaces que tal vez podrían incluir procesos fiscales y de control y finalmente controlar las repercusiones y finalmente deseo dejar la puerta abierta a cualquier país que se quiera poner en contacto con nosotros con el grupo asesor de la OPS con mucho gusto ayudaremos a otros países y estamos intentando mostrar estos datos y este tipo de evaluación que es muy importante para el diseño de políticas y para poder tener políticas más eficaces desde el punto de vista del costo para tener repercusiones sobre la población y también para que resultan en beneficios económicos enormes muchas gracias muchas gracias Eduardo por su presentación su cinta pero muy informativa bien nosotros en la OPS queremos compartir otras actividades que hemos emprendido y otras herramientas que están a su disposición incluyendo una herramienta interactiva de iniciativas de sal en la región con lo cual le voy a pedir a Lorena y a María que hagan esta presentación luego pasaremos a algunas de sus preguntas los presentadores van respondiendo a sus preguntas y esperamos poder tener tiempo para responder algunas de ellas Lorena por favor buenos días a todos y todas un gusto estar acá simplemente y lo voy a hacer breve porque sé que estamos ajustados con el tiempo en esta presentación queríamos pasar revista de algunas de las herramientas que están disponibles para ustedes y le voy a dejar unos últimos minutos también a María para que comparta el programa de mercadeo social básicamente creo que se me traba Rosela vos podrás compartirme por favor yo voy a seguir hablando para no ahí está para no usar tiempo pero te pido por favor si me podés compartir las pantallas simplemente el trabajo se orienta alrededor de las políticas del paquete shake y básicamente tiene que ver con las podés pasar a la siguiente por favor simplemente tiene que ver con las cinco líneas de acción la vigilancia la movilización del sector que está directamente relacionada con la reformulación de productos procesados y ultraprocesados que ya Fabio dio cuenta de las metas actualizadas la adopción de normas que básicamente tiene que ver también con complementar con un etiquetado frontal claro con restricciones al marketing de productos altos en sal las estrategias para aumentar la sensibilización y el conocimiento en relación al daño que causa la salud que como dije antes María va a estar hablando de nuestro programa de mercadeo social y las estrategias en los entornos la siguiente por favor Rosela para promover entornos más saludables especialmente también enfocado en escuelas cuando se aplican todas las estrategias del shake por supuesto que el impacto es beneficioso son estrategias costo efectivas son las mejores inversiones según la organización mundial de la salud se reduce la hipertensión se reduce la mortalidad por supuesto la carga de enfermedades la mortalidad y como consecuencia también se mejora la economía entonces es un ciclo virtuoso por eso nuestro enfoque está en promover estas políticas siguiente por favor y ahora pasando revista a una de las herramientas con la que contamos es un mapeo regional que ya está disponible en su publicación en español y en inglés donde se hicieron encuestas a los distintos países y que enviaron información validada por cada uno de ellos que da cuenta y pasemos a la siguiente Rosela del avance que ha habido que es un avance significativo en los últimos años en relación a todas las las políticas del paquete shake aún no tenemos un país en la región que haya implementado todas las políticas del paquete shake por eso es una forma también nuestro trabajo de abordar y de fortalecer la implementación de esas políticas pasemos a la siguiente este mapeo también alimentó esta herramienta virtual que está disponible que vamos a compartir los links si no si lo están haciendo mis compañeras también es una herramienta que los voy a dejar a ustedes que después la conozcan pero básicamente para contarles que da información sobre el avance por país y por política de cada una de las estrategias del paquete shake pasemos a la siguiente simplemente para mostrarles algunas imágenes podés pasar a la siguiente también de cada una de las tabulaciones hay una ficha específica también para cada país así que le vamos a pasar el link para que ustedes también puedan navegar la página y conocer mejor la información con la que se cuenta hay un repositorio de políticas que cada uno de los países ha compartido que también está disponible siguiente por favor a partir de este mapeo lo que también les queríamos compartir es que hicimos un diagnóstico en siete países empezamos a partir de una beca de Resolve to Save Lives a trabajar en siete países en específico donde queríamos conocer las percepciones de los actores locales entrevistamos a la sociedad civil a la academia a miembros y representantes de los ministerios de salud también para conocer la percepción en relación al nivel de implementación el nivel de interés de capacidad técnica construida o en necesidad de construir y por supuesto todo esto también para saber qué fortalezas qué obstáculos qué debilidades y qué amenazas tiene cada país para poder avanzar en esto en esta en esta agenda básicamente simplemente y siguiente Rosela a nivel del análisis fue muy útil para poder tener una perspectiva concreta desde los actores involucrados los países fueron Argentina Bolivia Costa Rica Ecuador Panamá Perú y Uruguay tiene el potencial por supuesto de poder replicarse en otros países y es nuestra idea seguir trabajando en otros países y fue también importante para entender cuestiones de los contextos locales y las estrategias específicas que vamos a estar apoyando en cada uno de los países siguiente por favor en cuanto al análisis y muy brevemente por supuesto que hay mucha heterogeneidad de contextos pero también hay muchas similitudes encontramos muchas oportunidades no solo para la promoción de estas políticas sino también la importancia y la oportunidad que implica aumentar la colaboración entre sociedad civil entre academia y los gobiernos agencias internacionales y la integración la importancia de integrar diferentes agendas muchos grupos por ejemplo de sociedad civil que están trabajando en temas de prevención de obesidad infantil también incorporar esta agenda que de hecho tiene muchas políticas en común y también nos sirvió para tener una mejor idea de las necesidades concretas ya sea en cuanto a colaboración e intercambio regional la importancia que es para nuestra región que diferentes actores de diferentes países puedan compartir sus experiencias en relación a los procesos de implementación de la política y de la evidencia como bien decía Eduardo antes la evidencia que sustenta todos estos procesos y por supuesto también la necesidad de fortalecer todo lo que tiene que ver con la vigilancia ingesta fuentes de sodio y los contenidos de sodio en los productos procesados y ultraprocesados y un desafío y una preocupación en común compartida por muchos de los actores entrevistados tiene que ver con esta preocupación y también la prioridad de que estas políticas realmente lleguen y se traduzcan en la población en sí en una reducción del consumo siguiente por favor Rosela simplemente para contarles los pasos a seguir con todo esto que venimos recabando ahora la estrategia digamos es trabajar con cada uno de estos países estamos trabajando en la elaboración de hojas de ruta de a cinco años que incluyen cada una de estas cinco estrategias del paquete shake y también generando reuniones con cada uno de los países reuniones regionales también para intercambiar información experiencias y vamos a estar dando apoyo también en esta primera etapa a cuatro países para recolectar nuevamente contenidos de sodios en su oferta de productos procesados y ultraprocesados también con el fin de sustentar el proceso político de implementación de esas metas yo voy a dejar acá María te voy a pasar la palabra seguimos a disposición por supuesto para todo lo que necesiten muchas gracias muchas gracias Lorena voy a compartir mi pantalla brevemente y hacer la presentación entonces en español básicamente no voy a tomar mucho tiempo pero dentro de las actividades que se mencionan también tenemos el programa de mercado social para salud pública el cual consiste en definir un concepto un enfoque conductual donde se selecciona una población prioritaria se identifican y se recopilan información para poder realizar una investigación más formativa de la cual los participantes pueden crear un plan para intervención planificada teniendo en cuenta las cuatro P's que hacen parte del mercado social ahora en un momento les explico en qué consiste también dentro de este programa ofrece cinco módulos donde se a partir de esa identificación de los elementos se crea un plan de comunicación una implementación desarrollo evaluación y monitoreo de esas intervenciones que van a ayudar para poder hacer un cambio a nivel social perdón que acabo de ver que no tenía en modo presentación entonces es importante saber primero que todo el mercado social es un enfoque el mercado social es un enfoque para el cambio de comportamiento que utiliza herramientas de mercado social tradicionales para promover un cambio social sostenible y positivo siempre está guiado y es importante precisar que está el cambio de comportamiento se hace a través de una intervención de mercado social que apunta claramente a lo que queremos llegar que es hacer un cambio social en la población teniendo en cuenta los temas de factores de riesgo y nutrición esto se logra centrados en el ser humano centrados en un usuario enfocándonos en un consumidor y entendiendo sus motivaciones barreras y desarrollando un producto que responda a sus necesidades dentro de la investigación que se hace también se obtienen conocimientos y técnicas básicas de mercado social que ayudan a ese cambio de comportamiento para aumentar el acceso a un servicio o promover el uso de un nuevo producto entonces como parte del mercado social y dentro de las características bueno esto ya se mencionó existe una estrategia de plan cierto donde siempre le damos la prioridad a la población para poder desarrollar un producto y tener una y desarrollar una mezcla de mercado integrada donde se pueda ejecutar la intervención que se haya identificado entonces en este segundo corte del programa de mercado social que está disponible en el campus virtual de la OEPS este es un plan de estudio interactivo que consiste en cinco módulos todos estos cinco módulos están enfocados y preparados para los profesionales de la salud pública donde puedan utilizar el mercado social como un enfoque de desarrollo de programas para lograr un cambio de comportamiento todos los participantes que pueden acceder a este programa son en su mayoría personal de la OEPS socios o personas que estén relacionadas con el tema de salud pública también profesionales que trabajen en cuanto a oficinas de comunicaciones en entidades que presten salud pública este segundo corte la implementación de este segundo corte empieza a finales de marzo y va hasta septiembre de este año ya en estos momentos tenemos un grupo seleccionado que por parte de los países de las oficinas de los países y de los ministerios de salud donde ellos se van a encargar de tener estas tutorías cierto a través de estos cinco cursos y poder desarrollar estas intervenciones también para los interesados que estén que quieran desarrollar este programa lo pueden hacer en el link que compartí hace un rato donde el programa también se ofrece de manera autodidacta es decir en su modalidad de autoaprendizaje entonces acá tenemos dentro de el mercado social existen varios casos de estudios de caso que tal vez no voy a tener mucho tiempo de ir en detalle pero simplemente quiero mencionarlos uno de ellos es el caso de Sal Liz que se hizo en Perú donde esta lección se basó en las herramientas que ofrece el mercado social y este grupo de investigadores en Perú logró tener una intervención una intervención bastante efectiva en su población de acuerdo al mercado social que implementaron y por último también está este caso que donde utilizan un mapeo de viaje de mercado social y analizan el comportamiento de cinco mujeres de cómo ellas utilizaban la sal en la cocina y bueno ahí hacen todo el tema del caso de estudio cómo implementaron el mercado social que en este caso fue con la herramienta del mapeo y si quieren les comparto los links para que los puedan leer y así no entro más en detalle y bueno muchas gracias a todos gracias gracias Lorena muchas gracias Lorena y María por reparsa con nosotros algunas de las actividades que la UPS está llevando a cabo ya se nos pasó la hora pero todavía tenemos algunas preguntas pendientes y voy a pedir a los panelistas a que nos ayuden a contestar las preguntas hay una pregunta general voy a pedir que Fabio sea quien conteste esa pregunta es una de las preguntas más recientes que se planteó sobre cómo la UPS va a ayudar a los países miembros a lanzar esas políticas iniciativas para ocuparse de la cuestión de la ingesta de sodio y su reducción muchas gracias de forma general la forma en que vamos a trabajar con nuestras contrapartes que son los ministerios de salud de nuestros países por lo menos este webinario es parte de lo que estamos haciendo que es diseminar los nuevos objetivos el lograr la participación de los gobiernos y demás actores para que participen y adopten esas políticas y venimos hablando con los diferentes países para la elaboración de una hoja de ruta para el establecimiento de adopción de diferentes pasos cada país tiene sus propios procesos que tiene que seguir para actualizar los objetivos que ya tienen así es que estamos trabajando con los diferentes países para establecer los pasos necesarios para que los países adopten esos objetivos y que los implemente o ponga en marcha para que podamos ir moldeando los sistemas alimentarios para que sean más sanos para las poblaciones de las Américas gracias 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 Fabio lamentablemente no tenemos más tiempo para contestar las preguntas que quedan creo que los panelistas han contestado el grueso de las preguntas planteadas en preguntas y respuestas y vamos a tratar de hacerle llegar las respuestas a los que pusieron preguntas que no se contestaron agradezco a todos que han participado en ese webinario en que hemos presentado las diferentes herramientas que tenemos disponibles en la OPS para ayudar a los países en ese proceso de la puesta en marcha de esa iniciativa de reducción de sal tal como los objetivos actualizados de reducción del sodio de la OPS que hemos visto y la herramienta interactiva el mapeo que Lorena nos ha presentado aunado al trabajo que hacen los diferentes países inclusive lo que es el mapeo o hoja de ruta mejor dicho de cinco años y también el programa de mercadeo social que Mariana compartió con nosotros y que ya está disponible para quien quiera que esté interesado y veo que ya están hablando sobre su interés los países en el chat y agradezco a nuestros colegas en Brasil Trinidad y todo algo por compartir su trabajo con nosotros y cómo ese trabajo se va a traducir en acciones concretas que se pueden tomar en sus países o que se han tomado ojalá este webinario les haya resultado útil e informativo vamos a poner a disposición las grabaciones en los tres idiomas en nuestro portal y ojalá esta semana de concientización sobre el consumo de sal vaya a contribuir a avances en nuestra región de las Américas muchas gracias a todos vamos a ver